Vamos que esto es nuestro chicos Muy buenas noches amiguitos, como pueden ver chicos, nos encontramos nada más y nada menos que jugando una partidita más del Phantom Force Y hoy es un día especial, porque hoy es mi cumple, así que hoy nos vamos a maltratar con una victoria Y por supuesto chicos, recuerden, es mi cumpleaños, suscríbanse porfis Porfis, 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 porfis Porfis, porfis, si se pueden suscribir al canal, me harían un gran favor y sería el mejor regalo de cumpleaños Comentarles, comentarles, comentarles que estamos jugando, estamos jugando King of the Hill en el mapa este de Suburban, creo que se llama el mapa, no recuerdo LOL Tiraco Tiraco fuerte Aquí estamos, lo había visto LOL, había uno más SR3M, what the hell Hay par de gente por ahí en el Mala, vamos a ver ¿Dónde están mis compañeros? Están un poco camperitos, pero bueno Marcamos, marcamos Ok, nos están haciendo lancerrona Problemas, problemas, problemas Vamos a tener que Ahí estamos Ahí está Recargamos el arma, muerto Muerto podrío ¿Qué tenías tú por aquí? La Honey Batchel Muy buena, por cierto Jejeje Estos son suscriptores A ver Cuidadito 31 balas Hombre, no hace mucha diferencia, pero Ahí está Ok, hay uno más Subimos Y acabo de ver uno por aquí Bien Bien, 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 bien ¿What? Captura, captura el punto, captura el punto Captura el punto Ahí estamos Ven para acá Y vamos a curarnos Curarnos un poquito Jugamos un poquito más lento Ahí está Una granada que rebote Y una para allá A ver si tenemos suerte Buena granada Doble colateral Bien, bien, bien Eso sí Eso ya es otra cosa Mariposa Sí señor Vamos para allá Vamos a coger un poquito de altura A defender Ahí estamos La doble kill ¿En serio no lo murió? Ahí está Sí señor Me quedan balas Así que No me quedan muchas balas Cuidado 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 Buena 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 Se me van a jugar con Badger Ok 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 Quieren que jueguen con la Badger Vamos a jugar con la Badger Eh Support Creo que es aquí ¿Dónde es esto? Honey Badger Honey 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 Badger Mira aquí Pues vamos allá A mí me gustan este tipo de armas para jugar aquí Así que por eso mismo lo cogí Porque No me interesa si gano o pierdo Hoy es mi cumpleaños Así que hoy vamos a jugar una partida Y a ser feliz Me cago en Panchito Me cago en Qué tiraco me dio Ah no Nyxel se llama el tipo Me cago en Qué tiraco Loco Hay que hacer que llevan las granadas Importante Ahí está Muerto 15 balas Lo bueno de esta arma es que gasta las balas muy rápido Bueno Lo bueno y lo malo Es que gasta las balas demasiado rápido para mi gusto Pero bueno Y le rebota en la cabeza al compañero Tú puedes creerle eso LOL La doble estuvo buena Sabrosonga Ya está muerto What? Ah no Güey Así no se puede Así no se puede Loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con esto Mira para allá Qué rastrera Rata asquerosa Loco En serio Así no se puede Qué rastrero Típico de nivel 12 Tampoco que me extraña Porque es un nivel 12 ¿Qué se puede esperar de un nivel 12? Adicional a eso Nada Ahí estamos Vamos a tirar una granada que re Jote en la pared Que actuito con este y el sniper Por favor Tenemos el punto Pero bueno estamos capturando el punto un poquito No estamos durando ni un minuto defendiéndolo Porque somos muchísimo Mejor que nosotros Pero bueno 17-8 no está mal Considerando 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 Uh Qué buena esa granada ¿En serio loco? No tienes nada que hacer Asco de campero señor Voy a bajarlo de ahí arriba En un segundo Qué asco de campero Ese es enemigo Ese es enemigo por cierto Lo voy a marcar Voy a por él Voy a por este Que es el que más me preocupa Que ya lo veo Va por aquí Cuidado No me delaten No me delaten No me delaten Vamos a verificar arriba Lo que tenemos que hacer es pushar Vamos a limpiar todo Capturen el punto Ahí limpian Capturando el punto Perfecto Y ahora vamos a pusharles la línea a ellos Vamos a hacer lo que le hicimos Lo que nos están haciendo a nosotros Vamos a aguantarle Hasta que ya no puedan más Aguantarles Aguantarles Forzarlos Hasta el final del mapa Y ya vemos qué tal ¿No? A ver, a ver A ver ¿Alguien que esté cerca? Bien Pero ¿Dónde estás compañero? ¿Por qué estás tan lejos? Enemigo, enemigo Ah no Es aliado Ok Perfecto Subimos arriba Y a defender el puntito Eso es lo que tenemos que hacer Solamente ganarle un poquito de espacio Y defender el punto Todavía podemos ganar Estamos bastante apretados Pero todavía podemos ganar No ha pasado Todavía no se ha dicho nada Solo tenemos que defender un poquín Y ya Y pushar Pushar la línea Es lo más que tenemos que hacer Ahí estamos Vamos para allá Perfecto Epa Muerto Vamos a pushar un poquito más Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Eso es lo que tenemos que hacer Pillarlos aquí Pillarlos cuando están saliendo de su spawn Y darles con todo Con hacerle eso Ya ganamos Uno que mate yo Uno que mate el otro Uno que mate el otro Otro What the fuck En serio Loco Eso es lag A mi no me venga Todos tiros y no mueren Loco En serio Venga Con esto defendemos aquí El punto Ahí está Asistencia Me bajo de aquí Y me asomo por la otra ventana 60 balas Vamos a bajarnos de aquí Porque nos tienen ya Veladísimos Que susto Coño Vaya sustito Ok Enemigo Cuidado 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 What What Increíble Que con 100 megas de internet Este juego vaya así de laggeado Increíble Estoy para dejarlo de jugar Últimamente Cada vez que entro Y hay un lagazo Como este Cada vez que entro Y hay un lagazo Como este Se me quita la gana De jugar Porque tengo 100 megas de internet Y no es para andar Con este maldito lag De verdad No es para andar Tan laggeado Sinceramente Yo no sé Por qué anda tan laggeado Este juego Voy a subir aquí arriba Suelen haber Bastantes enemigos Campeando aquí arriba De hecho Y aquí podemos defender La zona bastante bien De hecho Hay un tipo ahí Ahí está Muerto Que no nos quite la zona Que no nos quite la zona Muerto Perfecto Perfecto Vamos a subirnos aquí arriba Y aquí defendemos la zona Bien Marcar Marcar Es lo que tengo que hacer Marcar Marcar enemigos Es todo lo que tengo que hacer Marcar 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 Eso es todo lo que necesito hacer Epa Se los colaron Se los colaron Por la parte de atrás Uno que otro Son bastante malos Pero bueno Aquí hay uno Muerto Lo había visto Muerto 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 Ok Perfecto Volvemos a la zona Epa Vamos para aquí Salimos por acá Uff Buena Gael Buena Buena Buenísima Buenota Buenotón Vamos para allá Vamos que podemos ganar esto Vamos que esto es nuestro Chicos Ahí está Ahí está Sí señora Cuatro Aparla Mamarla Ahí estamos Aparlita Mamarle Este cabrito Con la maldita Ahora se puso la Yo me voy a traer los mismos Attachments Que yo en la Honey Voucher Es que soy un maestro Pokémon Vamos para allá Vamos para allá Nos están intentando hacer Lo mismo Nos los quitaron el punto En serio Loco ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me mato Vamos a capturar El punto Eso es Sí señor Punto limpio Vamos a capturar Ayuda Ayuda En el punto A ver si Se deciden ayudar Que rebota aquí Ahí sí mato a alguien Con la granada Últimamente estoy bastante bueno Con la granada Así que No está mal Capturamos punto Punto capturado Muchas gracias Gire pero muy lento Hora de la M16 Vamos a cambiar de arma Ya que estamos aquí Estamos un poquito trolescos Vamos a jugar aquí con Con la Remington Y vamos a empezar a repartir Bofetones Describe un bofetón Describe un bofetón Bueno un bofetón Se trata de What? Panchito no te mueras Lo 90 le hice con la shotgun No está mal Vamos a repartir Pescozones Como si fuéramos El don de las pizzas El que te lleva la pizza a tu casa Así vamos a repartir bofetones Como si fuéramos el de la pizza No 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 pude No 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 Vamos a kickear Vamos a kickear El 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 Narly Este A ver Como se llama Ahí está Vamos para allá Vamos para pushar 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 Vamos para allá Vamos para allá Cuenta te ha dormido Panchito Una pena Que cabrito Condeo en el piso Vamos a hacer un bote kick Bote kick Dos puntos Narly Así simón Así se hace simón Lo único que no me acuerdo Lo que dejé No me acuerdo Lo que dejé Creo que fue una raya No sé Ahí está Estamos Toma Que granada Lo que dejé Lo van a sacar Del server Lo van a sacar Del server Me acuerdo Tengo que estar Dormir 12 de 16 En serio Dor ¿Qué pasó aquí? Ay la mao Que caramba Pasó aquí Loco Uff Si hubiese estado Más cerca La que le iba La que le iba A caer A esa gente La que le iba A caer A esa gente Muchacho ¿Me gusta dormir? No puedo Con este lag ¿Cuánto llevo? 38 No es tan buena Partida Pero La pasamos bien Remontamos aquí Una victoria Bastante interesante Yo pensé Que no íbamos A poder ganarla Pero Esto es una victoria Hecha y derecha Un saludo Tienes que ir Tratando a dormir Uff Panchito 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 Qué malo estoy Con la escopeta Tengo que subirle La sensibilidad A ver A ver ¿Dónde estamos? Tenemos a la victoria GG Victoria 39 23 No está nada mal Podría ser muchísimo mejor Pero bueno, no pasa nada Un saludo a todos los subs que estuvieron en la partida Gael, estuvo también Cristian, estuvo por ahí también Master, ¿quién estaba por aquí? ¿También había alguien más para la partida? Ah, de Master De Master, así que Bueno chicos, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado El video de hoy, si hacen el circunstan, pueden dar like Comentar, suscribirse y hasta el próximo video Adiós Adiós